En el último video de la asilación de Friedel-Kraft se me olvidó agregar una molécula que obtenemos en esta reacción, ¿ok? Tendremos por aquí el anillo bencénico con el grupo asilo y el anillo bencénico recupera su aromaticidad cuando el cloruro de aluminio le da uno de sus electrones al núcleo del hidrógeno, ¿ok? Y entonces este electrón se va con este carbono y así el anillo bencénico vuelve a tener aromaticidad, pero en este proceso también se forma una molécula de cloruro de hidrógeno, ¿ok? Este cloro, este cloro, como el otro electrón de este par de electrones fue a dar con el núcleo de este hidrógeno, ahora se forma un enlace entre el cloro y el hidrógeno, entonces tenemos por aquí cloruro de hidrógeno y listo, eso es lo único que nos faltaba.